En ganar o servir, decisiva, señoras y señores, decisiva, ahí va, Fallon, Fran, Daniela, Facundo, Luis y Fancho, ellos son Resistencia, los ganadores de esta nueva semana aquí en ganar o servir, serán los dueños de la victoria, pero también de los privilegios. Enhorabuena, los aplausos para el equipo, Resistencia. Tenías que dar lugar a tus compañeros. Yo pensé que no era con flecha. Güey, no era con flecha, lo dijeron 20 veces. Lo hizo al tiro, lo hizo al tiro. Él hizo todo, pero nosotras equivocadas. Y yo decía, yo le estaba haciendo todo bien. Bien todo, carajo. Muy bien, muy bien. Dijeron 20 veces, tiene que conseguir la flecha. Bueno, en una que falle Pangal, que siempre nos salva todas las competencias, tampoco le podemos decir absolutamente nada. No, sí. Porque es el que nos ha salvado en todas. Es que no, es que no. Pésimo, lo hizo él. Mira, 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 mirá dónde están los colores. Hice así. Y pensó que lo había terminado. No, no, está mal, huevón. Está verde donde la azul. Por eso, tenía todo mal. Es lo que dijo el Dani. El verde acá estaba todo mal. Está mal, sí. Huevón, ¿por qué mierda nos ponen atención? Pero si en todo... Tú hiciste lo mismo. Allá te hicieron devolver. No, yo no he fallado. Porque yo pongo atención. Yo pongo atención. Saliste primero. Primero, te hicieron devolver. Después, ya te equivocaste. Te hicieron devolver dos veces. Me tocó la mano. Dos veces te hicieron devolver. ¿Por qué no ponen atención? Al pangal, lo mismo. Les dijeron, la flecha tiene que... No lo escuché. No escuchan. ¿Qué es? ¿Qué, carajo? ¡Véntelo! ¿Has hecho todos los colores mal? Bien, todo. Todo mal. Relájate, el pangal no... No, huevón, ¿por qué no escuchan? Pangal nos salva el culo cada vez que... No estoy hablando de pangal. Pues yo, somos un equipo. También pasó lo mismo con este equipo por culpabilidad. ¡Habla tú sola, entonces, huevona! ¡Está hablando del equipo sola! Bueno, perfecto. Demuestra, entonces. Bueno, lo demostré recién. Demuestra, no hace falta que grites. Bueno, pero da rabia, ¿no? Sí, da rabia. Todo nos da rabia. Pero ¿por qué tú te equivocaste? Por eso no es que... No, no es porque yo me equivoqué. Es porque muchos nos equivocamos. No, tú te equivocas. No, muchos nos equivocas. Tú te equivocas. Bueno. La realidad es una. Independiente a mi definición, nuevamente comenzamos con ventaja. Me dieron ventaja, por ende, estábamos haciendo las cosas bien, carajo. Solo hay que escuchar. Las chicas lo hicieron perfecto. Tú en un momento nomás como que se te escapó la tortuga y regulaste. Acuérdense que de repente es mejor ir... A lo mejor acaban al poco más bien. ¿Puedo haberla acomodado? Sí, sí, sí. Un poco más bien. Porque hubiéramos acabado... Sin errores, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, me creíble. Increíble, carajo. ¡Este 8 también! En vez de ir por delante... Yo le dije hace una... Acá te dijeron 20 veces que no se puede saltar. Aquí tres se equivocaron. ¿Qué esperaban? Y los tres no escucharon. ¿Ya terminaste con el show? No, no voy a terminar. No, no voy a terminar. Vale, está bien. Te equivocó el Ray, te equivocaste tú nuevamente y te equivocaste tú. ¿Por qué? Porque no escuchan. Juan, no pasa nada. No, no escuchan. Todo se nos falla en algo y tú eres... Vamos. Tercera semana que falláis, gala. Tercera semana que falláis. Salvo tu culo solo entonces. Bueno, entonces me lo metí una pa' ocho equipos, mi jorda. Lo único que tenía que nacer de ganar. Si no hubiera sido por bueno, sacábamos otra vuelta. Seguí un imbécil. ¿Cómo no escuché? Es que, hueón, ¿cómo no escuché? No te traguí de esa manera, ¿no? Ya está. Pero es que la cagué ahora, conchetumada. Ray no va bien, me equilibro con fuerza. ¿Por qué te acuerdas la otra también? No va bien, ¿no? Chicos, Ray no me equivocó bien esas pruebas, así que hay que aguantar. Hay que, que no, no, no es serio que a veces. No, no, nunca. Y acá todas las veces que fui, me fui adelante que siempre. Acá lo inflan mucho, lo inflan. No pasa nada. Era de nosotros, hueón. Fue obvio que era de nosotros. Yo no la cagué. No importa, si no es que, Botota, no busquemos culpables. Aquel que la cagó fui yo. 공io en el vuelto. ¡Feliz đó! ¡Felizjos! ¡Feliz todo! ¡Feliz todo! ¡Feliz todo!